¿Te gusta? Sergio, shalom amigos. Excelente. Con la Biblia, hermano, lindo diseño de mi hijo. ¿De su hijo? De mi hijo, un hijo que tiene 30 años, como tú. Que va al ejército, que trabaja, paga impuestos, trae hijos y ama el Estado de Israel. Colombiano, israelí, judío. Esas tres cosas eres tú. Pero si te tengo que pedir que las pongas en un orden, ¿por qué es el primero? Estamos en el Mahanayudá, tomándonos un delicioso café aquí. De Haim. De Haim Tobin Usholem. ¿Por qué tú tienes que vivir de que la gente te ayude, te dé dinero? O sea, dependas de la ayuda del creador o de la gente. Dios, ayúdalo. ¿Qué? Yo que soy dentro del mundo ortodoxo, me doy cuenta que esa idea es una idea inventada por los mismos no religiosos. Te pregunto, así, directamente, si tú preferirías de que el Estado sionista de Israel desaparezca. De un religioso, ¿viste? Sí, y tiene plata. Se la robó al Estado. Cuando conseguimos el ticket a Colombia, de una persona anónima que quiso regalarnos el pasaje. Sí. ¿Tú crees que fue obra de Dios o obra de la persona que te lo regaló? No lo creo. Estoy seguro. Mil por ciento que fue por Haim. Hay un caso muy famoso aquí en Israel de un rabino que no puede decir el nombre del rabino que estuvo en la cárcel. No, no. Yo lo puedo decir. Usted lo puede decir. Usted no puede decir el nombre del rabino. ¿Y lo denunciaron? ¿Por qué no lo pueden decir? No puedo. ¿Por qué? Para mí es la yunarra. La yunarra, una persona que violó niños. Israel no está pegado del ejército. El pueblo de Israel está pegado de Haim, de Dios, del creador del universo. Ustedes no se van a alistar, o que se van a ir del país, o que van a ir presos. No importa las consecuencias, al ejército ustedes no van. Pero estoy muy enojado. Ok. Muy enojado. Ok, tú lo sabes. Pero yo ahora te agarro y te pongo en medio de Gaza. Sí. Así como estás. Sí. ¿Dios te protege? Porque la Torah va antes que todo. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari, del canal Bacari, suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez con el jazídico ortodoxo Yoel Quintero. Gracias por participar y gracias a los que visitaron y siguen visitando la tienda virtual que abrimos en el canal en las últimas semanas. ¿Te gusta? Sergio, shalom amigos. Excelente. Excelente. Lo lindo dicen lo de mi hijo. ¿De su hijo? Uh, ah. De mi hijo. Un hijo que tiene 30 años, como tú. Ay, la misma edad mía. Que va al ejército, que trabaja, paga impuestos, trae hijos y ama el Estado de Israel. Y como te dije cuando te invité para hacer este video, quiero que tengamos un diálogo, quizás un debate, pero sin juzgar el uno al otro. Porque tanto tú como yo sabemos de que cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo y estamos transitando una época en que estamos muy enojados, tu mundo ortodoxo, mi mundo, el judío secular, que es el mismo mundo. Sí, en vez en es el mismo gueta. Hay gente afuera que ve nuestra debilidad y así como en tiempos del rey Salomón, que él falleció y nos empezamos a dividir, o en la época del segundo templo, que otra vez empezó a haber diferencia entre los sacerdotes del templo y la gente más secular y más religiosa, nos debilitamos, vinieron los de afuera y nos mandaron al exilio. Sí. ¿No hace falta ir tan lejos en la historia? No tan lejos. 7 de octubre. Ellos mismos lo dijeron, aprovecharon el momento en el que estábamos con manifestaciones, que no había unidad en criterios. Eso es técnicamente imposible, donde hay dos judíos, hay tres opiniones y siempre va a ir como, no importa si eres religioso o no. Hay dos israelíes, dos judíos, tres opiniones, cuatro opiniones. No enojo. Ah, no, opiniones. Nosotros debatimos, nosotros aprendemos, eso es lo que nos caracteriza. Pero cuando hay enojo, cuando hay odio incluso, conozco gente que a ustedes los odia, Yoel. Eso se llama sinadginam. Y tú conoces gente que nos odia a nosotros. Entonces, la intención de este video es de que, primero que le transmitimos, le transmitamos al mundo de que nosotros siempre podemos dialogar, a pesar de que hay más jlocket, diferencia. Sí. Y preparé una serie de preguntas que te quiero hacer para que a mí, como judío secular, me mandes a casa más tranquilo, si puede ser. Vamos a decir que sí, pero sin embargo, que para el que lo vea desde afuera, se lleve una idea mucho más general. No es, yo escuché y yo escuché acá, entonces es así. Si no puedo, como que vea como una idea más general, un panorama más abierto del tema. Sí, pero tratemos de hablar con hechos. Obvio. O sea, la idea, o sea, por eso no, escuché allí, escuché allí, escuché, escuché, es un sipur. Como decimos acá, sipuréis apta, el cuento de abuela. Ok, ¿dónde estamos, Yoel? Estamos en el Mahané Yehudá, tomándonos un delicioso café aquí. Le Haim. Le Haim Tobim Usholem. Yo quiero decir de que, tanto a ti, como al mundo judío ortodoxo, lo aprecio un montón, lo admiro un montón, pero estoy muy enojado. Ok. Muy enojado. Ok, tú lo sabes. Sí. Empezamos hablando de mi hijo, que tiene que trabajar para sustituir, para comprarse una casa, para comer, para pasear, para tener hijos, y tiene que trabajar duro. Sí. Entre otras cosas, haciendo cosas como estas. Es legítimo que yo te pregunte. Totalmente. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú tienes que vivir de que la gente te ayude, te dé dinero? O sea, dependas de la ayuda del creador o de la gente. Ok, entonces... No lo entiendo eso. Bueno, entonces vamos a colocar un poquito en contexto eso. Eso es una idea general. Inclusive, cuando yo llegué aquí a Israel hace siete años. Entonces, esa era mi idea. Ahora, si ves a una persona de blanco y negro, esa persona tiene el mismo... ¿Cómo se dice? El mismo rol que un tipo de abeja específico que se llama zángano. ¿Qué hace el zángano? El zángano solamente come... Ah, el parásito. No, el zángano es una abeja. Es un tipo de abeja. Él come, se aparea con la reina. La reina tiene huevecillos y el zángano se muere. Sí. O sea, su vida es así. Comer, dormir, tener hijos y morirse. Sí. ¿Qué hizo? Tráfico oxígeno. Tráfico oxígeno no hizo más. Esa era mi idea también. Cuando yo llegué acá. Yo que estoy dentro del mundo ortodoxo. Me doy cuenta que esa idea es una idea inventada por los mismos no religiosos. ¿Por qué? Si quieres, te puedo invitar. Y es más, ni siquiera es necesario que la gente mire los videos que has hecho conmigo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la tienda que es una tienda muy lujosa? Sí, Louis Vuitton. ¿Y quiénes eran los que atendían? Orgodos. Ah. Y Joel, es que usted no, pero es que usted, usted sí trabaja. ¿En qué trabajo yo? Hace videos. ¿Y hago matzot? Hago matzot. Sí trabajamos. El hecho de que no trabajemos con el marco tradicional de trabajo de ocho horas por día, eso hace que la gente, usted no trabaja porque no lo vemos trabajando. No, perdón, tengo familia, me voy a trasladar a otro marco. En Latinoamérica yo tengo familia, usted nunca los va a ver, no judía, valga ser la aclaración, ¿sí? Tú me dices, tú me dices, yo trabajo lo necesario para mis necesidades básicas. Si yo quiero viajar a Colombia una vez, prefiero pedir ayuda y que alguien me ayude a comprarme el pasaje, a tener que trabajar, esclavizarme un mes entero. Guasamás, guasamás, guasamás. Para poder comprar, adquirir ese ticket para ir a Colombia. Yo confío en el creador de que estoy obrando bien y siempre va a haber quien me ayude a conseguir mis objetivos. No pegarme, la idea es esa, pero no pegándome de otra persona, sino pegándome de Hashem. Y de hecho en los videos creo que se lo he demostrado con hechos de que si te pegas a Hashem, la parnazá llega. Pero ahorita estamos mirando como conmigo, que soy soltero, yo estoy solo. No, 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 generalizamos. No, pero es necesario hacer una aclaración también. Porque yo estoy diciendo de yo, yo, Joel, que soy solo y que hay de una familia. ¿Lo mismo? No. Si quieren viajar. No es tan lo mismo, no es tan lo mismo, pero va encaminado por el mismo camino. Sí, sí, la ideología es la misma. Sí trabajamos, porque ves que para que un restaurante, por ejemplo con el que estamos tomando café, sea casher, los trabajadores que tienen que haber por obligaciones que sean religiosos. Así no, porque ese es el otro tema que te lo había dicho en algún momento. La gente te ve con gorra y me va a ir con sombrero. ¿A quién van a identificar como judío? ¿A quién van a identificar? ¿A mí? Primero. Primero, pero en realidad, en orden de jerarquía, porque dentro del judaísmo hay una jerarquía, la jerarquía más alta la tiene usted. Usted es judío de nacimiento y es cohen, es sacerdote, y yo soy converso. Sí. En realidad, ¿qué tiene la jerarquía de judío más alta es usted? Es un, es como una, un poco un problema de yabana, de desinformación. Entonces, partiendo de ese punto, en realidad todos trabajamos. Hay un porcentaje muy pequeño, que ese porcentaje pequeño, no, Raúl, no está, no está, ¿cómo se dice? Apto. Apto para trabajar, vamos a decirlo así. Yo estoy de acuerdo de que si es un porcentaje pequeño, yo creo que hay en todas las comunidades. Ok. En el cristianismo hay padres, curas y sabios que son los que mantienen y son mantenidos. No, que vayan y trabajen, que vayan y trabajen, porque es que, y por qué, y quién sé quién le dijo a ellos. No, no, no. No, por eso, me estoy colocando en ese lugar de acusar, que vayan y trabajen. No, solo que quería que me aclares, es de que no son todos. Betas, es que no son todos. Ok, ok, eso es lo que yo necesitaba que tú me aclares. Yo hice videos combatiendo ese fenómeno. Es que es la idea. Ahí no me tienes que convencer a mí, yo estoy representando a un mundo secular, ok. No, no tengo que conversar. ¿Por qué no? No, es un chiste. Para que se me pase el enojo. No, porque, acuérdate que la gente piensa que usted me regaña. Ah, ah, ah. Pero desde que la gente piensa que usted me regaña, él, él no me pega. Ryoel, una pregunta relacionada al tema. Quiero que me respondas la verdad. Cuando conseguimos el ticket a Colombia, de una persona anónima que quiso regalarnos el pasaje. Sí. ¿Tú crees que fue obra de Dios o obra de la persona que te lo regaló? No lo creo, estoy seguro, mil por ciento, que fue por Hashem. Hashem puso en el corazón de esa persona ayudarme. Y la persona con su vejirá hofshí, con su libre albedrío, con su libre elección, decidió ayudarme. Eso se llama un acto de justicia. Un acto de sedacá. Punto. ¿Por qué no? Podemos pasar a la próxima pregunta. Betac, de una. Colombiano, israelí, judío. Sí. Esas tres cosas eres tú. Sí. Pero si te tengo que pedir que las pongas en un orden del... Que soy primero. Yo espero que de la embajada y que de la presidencia de la república no vayan a ver este video, obviamente. Primero soy judío. Primero soy judío. Segundo soy israelí porque vivo aquí, tengo documento de identidad, por ende eso quiere decir que recibí sobre mí ciertos, ciertos, ciertas políticas. Te pregunto del corazón, no de lo técnico. Ah, no, del corazón. Dice... ¿Cómo es que dice el idioma? Colo do balef ba... En toda alma judía que esté, esa idea de Jerusalén, de la tierra prometida, eso me lleva a mí a ser primero israelí. Y por último ser colombiano. Pero eres colombiano. Claro, no lo descarto. Ok. No lo descarto. El que me diga, ah, usted es colombiano. Sí, soy colombiano, soy colombiano. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? No, de verdad. En ese orden. Primero soy judío. Judío va antes que todo. Segundo, soy israelí. Tercero, soy colombiano. Valga ser una aclaración. Yo solo quiero aclararlo y dejarlo muy, muy en claro. Cuando las personas ven el judaísmo, el judaísmo no es una religión que... Yo, ay, yo me levanté y fui a la sinagoga. Y mañana... No, y pasa mañana, no. Y entré una semana volví a ir a la sinagoga. No es una religión de un momento. Eso no es una religión de un momento. Es una forma de vida. Yo vivo según la Torah. Entonces, ay, eso dicen todas las religiones. No, eso dicen todas las religiones porque se copian de algún otro lado. Pero el judío es judío desde el día en que nace hasta el último día. Y desde el día... El último día que se va, se va como judío. Y el día que nace, nace como judío. Entonces, no existe salirse un momento... No, me voy a salir un ratito. Y que no me vean. No. Todo el tiempo voy a ser judío. Entonces, por eso eso va primero. Segundo, soy israelí, como te digo, porque vivo en el lugar. Y tengo... Obviamente, tengo unas... Como una... ¿Cómo se dice? Una obligación del corazón, como lo dijiste. Una obligación va leve en el corazón. Con el lugar. Y luego, no me puedo olvidar de dónde vine. No me puedo olvidar que por allá hay un país, Colombia, tan lindo. Tierra querida. Y uno de pedalegría. Entonces, en ese orden de ideas. Gracias. De un religioso, ¿viste? Sí. Y tiene plata. Se la roba el Estado. De mis impuestos. Estamos desangrando al Estado. Si tuvieras un dilema, todos sabemos de que hay leyes judías, alajá, y leyes civiles del Estado de Israel. Que no siempre van de la mano. No siempre, no nunca. Pero bueno, no importa. No. Ok. No siempre van de la mano. Ok. Estás en un conflicto. Tienes que respetar o una ley o la otra. No, no hay conflicto. No hay conflicto. No hay conflicto en lo absoluto. Dije que primero soy judío. Entonces llega, voy a colocar un ejemplo. Va a salir mañana una ley en Israel. Es un ejemplo. Sí, sí, sí. Que tienes que comprar sombreros el sábado. Que tengo que comprar sombreros el sábado. Y que todo va a estar cerrado todos los días del año. Solamente el sábado va a estar abierto. Perfecto. El día que este se dañe, dejaré de usar sombrero. ¿Por qué? ¿Porque la ley judía? Porque la Torah va antes que todo. Solamente hay tres momentos en los que va primero la vida que la Torah. Solo en tres momentos. De resto, primero va la Torah. Punto. ¿Estás de acuerdo de que en las comunidades ortodoxas, más que nada jasídicas, hay jueces y hay leyes? Y por lo general tratan los problemas dentro de la comunidad sin sacarla a relucir afuera. Al pitorá. Sin ir a la policía, sin ir al juzgado. Y los que juzgan son los mismos rabinos de las comunidades. Porque al pitorá, según la Torah, debe ser así. O sea, debajo lo por un ejemplo. Pero eso no son todos los temas. Solamente existen dos temas que se tratan así. Que son temas de uniones familiares, o sea, matrimonios y divorcios. Eso se trata dentro del tema religioso. Y el segundo tema se llama Dinim Amonot. ¿Dinim Amonot? Dinim Amonot. Leyes monetarias. Hay también pedofilia. Hay también abuso sexual. Cosas que las tratan dentro de la comunidad. Eso. El boicot y todo eso. Eso, en ese sentido. Y no van a la policía. Bueno, en ese sentido, yo les puedo asegurar que sí van a las policías. Sí van a la policía. Porque si te acuerdas... ¿Ese estereotipo lo que yo digo? Sí, ese estereotipo. Ok. Es más, hay un caso muy famoso aquí en Israel. De un rabino que no puede decir el nombre del rabino. Que estuvo en la cárcel. No, no. Yo lo puedo decir. Usted lo puede decir. Yo no puedo decir el nombre del rabino. ¿Y lo denunciaron? ¿Por qué no lo puedes decir? No puedo. ¿Por qué? Para mí es la Shonara. La Shonara, una persona que violó niños. La Shonara no significa que es mentira. La Shonara es que yo no lo vi. Yo estoy diciendo algo que alguien me dijo, que alguien me dijo y que una información me llegó a mí. Ok. Entonces, yo puedo decir algo que quizás no sea. Es una mala Shonara. La Shonara, sí. Ok. Hablar mal. Ok. La Shonara, la lengua mala. Ok. Entonces, esto me conecta... ¿Te sientes cómodo con lo que estoy preguntando? Claro, sí. No hay problema. Me conecta con la próxima pregunta, la tercera. Que ahora hay una ley de que tienes que alistarte al ejército. No, no tú, los jóvenes judíos ortodoxos que estudian Torah, una ley civil. Sí. Y, por otro lado, una orden de los rabinos, no sé si es ley o una orden, de que le dicen a ustedes, ustedes no se van a alistar, o que se van a ir del país, o que van a ir presos. No importa las consecuencias, al ejército ustedes no van. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso, ok. Entonces, el tema es, ¿qué va a hacer la persona y quién es la persona? Yo pienso que en ese sentido, no todas las personas sirven para algo, y no todas las ocupaciones son para todas las personas. En ese sentido. Cuando yo llegué a Israel, yo llegué con un grupo de 22 muchachos. De los 22, no fui al ejército yo, ni fueron al ejército otros tres. Los otros tres que no fueron, ¿por qué no fueron? 17 fueron. 17 sí fueron. Esos 17 que fueron, primero, querían. Segundo, tenían el físico para hacerlo. Y tercero, cuando hicieron sus exámenes físicos, ¿pasaron? Fueron. Los que quedamos, yo, por edad, no fui. Primero. Y los otros tres que no fueron, el uno, tiene unas gafas cuatro veces más gruesas que esto. Quería. Tenía el interés, sí. Pero no era Raúl. No me estás respondiendo a la pregunta. No creo que me hables de tu caso específico. No, no, no. Hay dos leyes. Por eso, yo le estoy colocando el punto. Si usted me está diciendo, Joel, es que no hay soldados. Yo le digo, mentiras, falso. Sí hay soldados. Porque si estamos diciendo entonces que todo Israel es jaredí, que todo Israel es ortodoxo, que todos estudian Torah y que todos se dicen así, de blanco y negro. Eso no es así. Y lo vemos así. Y lo vemos muy fácil. ¿Quiénes son los que están pidiendo que vayan a la chava? Los que no son religiosos, que están en el Knesset, ellos son los que piden de que los religiosos vayan y que se olviden de la Torah. Rega, rega, rega. No, no. Ah, no? No, no dicen que se olviden de la Torah. Ah, no? No, que se olviden de la Torah. A mí los mismos soldados me lo han dicho. ¿Eh? A los mismos soldados me lo han dicho. Digamos que no. Digamos que nadie te va a pedir que dejes la Torah, pero que sí que pongas el hombro y que te pongas debajo de una camilla que estamos cargando ahora gran parte del pueblo y que no es justo de que no todos formen parte de lo mismo. Pero la pregunta era si tienes dos leyes. O sea, otra vez. Y con respecto al ejército, si no es el ejército, ¿quién nos protege? Ok, entonces yo vuelvo y te voy a repetir. Israel no está pegado del ejército. El pueblo de Israel está pegado de Hashem, de Dios, del creador del universo. Recuerda lo que te dije. Primero está la ley de la Torah. Y la Torah y la Emuná no es racional. Perdón, pero no funciona así. Y quizás puede sonar raro. Un converso le dice a un nativo cómo es la Emuná. Sí, porque fue la Emuná que yo conocí y fue la Emuná que yo me enamoré. Esa Emuná me lleva a pensar así. El pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, el país, el país, el Estado no está pegado del ejército ni del Ramán Cal. El Estado está pegado de Hashem. Si el Estado, se lo puedo asegurar, se lo firmo, si el Estado se vuelve, deja la Torah, el Estado se acaba. ¿Y si deja el ejército? No sé. Si deja el ejército, Pero yo ahora te agarro y te pongo en medio de Gaza. Sí. Así como estás. Sí. ¿Dios te protege? No. Entonces, con el ejército que tenemos, mira lo que nos hicieron el 7 de octubre. El ejército, recuerda que el ejército, hay un problema con el ejército, es que el mismo del ejército que no le creían a las... Acuerda, que dijeron que los estaban ahí, que estaban, que dijeron que iban, de que habían planes, de que de atentados y el mismo ejército no les... No me estoy metiendo en temas técnicos. Ok, pero digo, con el ejército que tuvimos, mira lo que nos hicieron. Por eso usted me está diciendo que porque si hay, vamos a decir, unos, unos cuantos miles más de Hayalim, lo del 7 de octubre no hubiera pasado. Yo le voy a decir, al contrario. La de Munán me dice, si hubiera esos mil estudiando más Torah, en vez de estar en la mesiva, yo le puedo asegurar que eso no hubiera pasado. Halve Shalom, me estoy metiendo en una cosa muy fea y no estoy juzgando a nadie. Pero soy ascraí de lo que digo. Se lo puedo asegurar de que si ese 7 de octubre, Shabbat, Simchat Torah, un día, Tiene la santidad impresionante. Si no hubieran estado ahí, en ese momento, donde no tenían que estar, no hubiera pasado eso. Ok, perfecto, es mi aclata. Dos años antes, durante la festividad del Akba Omer, la fiesta de las fogatas, hubo en un solo lugar, solo judíos ortodoxos que cumplen la Torah al pie de la letra y se murieron 50, 60, 70 personas, no sé qué. Y se lo puedo asegurar también. ¿Es por lo mismo también? Y se lo puedo asegurar también. ¿Es por los que no estudian Torah? Desde hace 7 años, ¿eh? Desde hace 7 años, voy al Akba Omer allá. Solamente un año no fui, que fue el año siguiente a ese problema. Los 5 años anteriores, no había Mishtara. La Mishtara no estaba invitada porque era un lugar de Jareguín. Ese año, hubo Mishtara. ¿Y? Y ese año, fue la Mishtara. ¿Mishtara es policía? Sí, fue la policía, perdón. Ese año, ¿de quién fue la organización? No me meto en eso. Tampoco, no me quiero decir, fue la Mishtara. Es más, es más, los mismos, es más, perdón, perdón, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tiene que ver. Porque es muy extraño que los mismos, los que se llaman aquí, es Molanín, los izquierdistas, ¿a quién le están tirando la culpa? ¿A quién le están tirando la culpa? A ellos mismos. Al vivir Netanyahu. ¿Quién? Al ejército, acuérdese que Netanyahu... ¿De qué estás hablando? ¿Del Agbaómero o de ahora? ¿Del Agbaómero? No, el Agbaómero no tiene nada que ver con Netanyahu. Ellos dicen que sí. No, no. Porque ellos fueron los de la organización. No, no, se le echa la culpa a los mismos ortodoxos que no cumplen la culpa. ellos no le echan la culpa a los ortodoxos. Vi el mismo, vi el, vi yo mismo lo vi, la noticia de ellos mismos diciendo que la culpable fue la organización de Netanyahu, de la policía. El Roche, el Cabeza siempre, no sé si es culpable pero es responsable, eso seguro. Ok. Opa. Ok. Y porque entonces, ahí sí no son los ortodoxos. No, no, los ortodoxos son... Porque nunca hubo eso. Acá te olvidas de Dios entonces. No. Acá Dios no estaba, Nunca hubo eso. Se olvidó de venir a la fiesta de Agbaómero. Nunca hubo eso y en el momento que quisieron cambiarlo según las políticas como debiesen ser, Python pasaron las cosas. Entonces te das cuenta que en realidad no es como, yo pienso que sí debe de ser y la organización y la política va a ser así. Esas son cosas que uno simplemente se está maquinando. Am Israel, el pueblo iral siempre ha estado con Hashem. Dere Hagaf, por el mismo camino, perdón, me estoy alargando mucho en el punto. Yo lo voy a decir así, lo voy a tirar así. En mi humilde opinión, esa es la boda del Satán. El trabajo del diablo. No del diablo con cachos y cola latino o de otra religión, Del Satán, del enemigo. Ah, ok. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Mire, ellos son los culpables. Saque la Torah del cuento, sáquela, sáquela. La Torah es muy bonita, pero para después, sáquela para que podamos ir a la guerra. Después, él mismo lo va a acusar a usted. Le voy a decir, ¿por qué dejó la Torah? Yo nunca lo obligué, yo le di. Le di una razón, en mi opinión, es lo que estamos viendo, que eso fue la semana pasada, el viernes, el jueves de la semana pasada que salió la ley de que si los jaredim no iban a las yeshivot, no iban a la tzabá, las yeshivot no iban a recibir recursos del Estado. Entonces, eso es exactamente la boda del Satán. ¿El Satán qué quiere? Que no haya Torah para que la protección real de Amistad, él se vaya y él pueda atacar. Punto. Es mi opinión. Yo, eso es muy fantasioso, eso suena como un cuento de hadas. Sí, pero la emuná no lo digo, pero... No, yo sé que suena así, pero la emuná no es lógica. En el momento que le mete lógica, se va al cuento. No existe lógica en eso. No existiría lógica ni siquiera que el Estado existiera. Ajá. Bueno, uno a solo. Uno a solo. Dime qué lógica es que la organización que nos fundó la ONU ahorita dice que somos los malos. No importa. Ahora siempre. Ah, mi próximo tema era hablar, pero lo vamos a hacer corto porque nos extendimos muchísimo sobre el Estado sionista. Sí. Que te pregunto así directamente si tú preferirías de que el Estado sionista de Israel desaparezca y que volvamos a ser la tierra de Israel vuelva a ser lo que era antes cuando nosotros vinimos y nos asentamos aquí y declaramos la declaración independiente de un Estado judío y vivimos con valores de tolerancia a otras religiones, con valores de desarrollo, un país que tiene que basarse en la ciencia y no en la religión, pero que la religión tiene que acompañar a este proyecto llamado sionismo. Yo no voy a decir sí ni voy a decir no, simplemente voy a decir Joel, ¿usted es sionista? ¿Usted es sionista? Yo le digo decir sí y no. Usted me dice, usted es sionista que considera, así como usted lo acabo decir, tolerancia con todos y el que quiera montar un templo que lo monte y el que quiera hacer que lo monte y el que se quiera casar con el perro que se case y el que se quiera casar con el gato que se case porque su religión es su creencia. Yo le voy a decir no, con ese sionismo no estoy. Lo siento. Usted me está hablando a mí de un sionismo similar a lo que a la idea del Rav Kuk que es el comienzo de la redención sí, a ese sionismo le apunto, me apunto, coja mis datos, ya mismo me apunto. ¿Preferirías un sionismo así a que no haya sionismo? Sí. Ok, Joel, me hubiese gustado preguntarte más cosas pero me parece que con esto es suficiente como tú dijiste no viniste con intención de convencerme pero te escuché transmitimos el mensaje es así, es Israel te quiero agradecer porque fuiste sincero fui del 1 al 9 fui del 1 al 9 sincero buenísimo y yo en serio quiero que nosotros sigamos haciendo videos sigamos debatiendo y que Dios quiera y que este enojo que tenemos ambos lados se nos pasa y pronto la situación no está para que nos permitamos este tipo de sentimientos y tenemos que hacer lo imposible para que yo deje de tratarte como un loco y que tú dejes de tratarme a mí como un loco que yo deje de descalificarte a ti a toda tu comunidad y que ustedes y tú nos descalifiquen a nosotros tenemos que aprender de la historia y tenemos que hacer ese esfuerzo que no es fácil totalmente no lo es no lo es pero le das paso a paso sin embargo es poner de cada parte también yo pienso que en ese punto es poner de cada parte no en la no que este venga en una en una manifestación y le tire piedras al uno o que este venga en una manifestación y le tire un chorro de agua que huele malujo y así bueno ¿qué más se va a hacer? le das paso a paso con la ayuda del creador gracias a él todo lo bueno y que se dice al final ¿cómo está tu canal? tienes que invitarme con la ayuda del creador yo el quintero oficial ¿estás haciendo videos? hoy subí un pequeño video en la mañana la idea es empezar a hacer videos cortos en la mañana con la ayuda del creador le das paso a paso con la ayuda del creador paso a paso Dios ayúdalo gracias Joel y amigos si les gustó este material no se olviden de regalarle un me gusta bye bye todo lo bueno joder perdón perdón no se olviden de regalarle